En Quibdó, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Rapados, que según investigación de las autoridades, se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad. En el sector del reposo, se les halla en su poder 495 gramos de marihuana, 92 dosis de cloriato de cocaína y elementos para la dosificación de estas sustancias. Estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente de nuestra Fiscalía con el fin de garantizarle la tranquilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes y que estos delincuentes no sigan dañando nuestra juventud en esta zona de Quibdó. Los hechos ocurrieron en el barrio Reposo Nº 1 y son resultados del Plan 100 contra el narcotráfico. Además, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverry.